Entonces, Antonio, nos relacionaba con el cambio de la administración y la elaboración de un nuevo plan de desarrollo distrital y pues la función que tiene la teoría distrital con el método de control en esto. En estos momentos estamos haciendo una valoración del actual plan de desarrollo distrital, pero no es una valoración desde el punto de vista conceptual y es cómo están construidos, su escalabilidad y obviamente su sistema de seguimiento. La idea de este productor es dejárselo a la próxima administración y pues resaltar las virtudes que tiene el actual plan de desarrollo distrital desde el punto de vista conceptual y metodológico y su sistema de seguimiento y pues también valorar un poco cuáles han sido las deficiencias y los espacios para mejorar en cada uno de estos aspectos. La idea y pues como sabe Antonio DNP, José Antonio, la idea y en la nación es que si uno tiene la trazabilidad de un indicador por varios planes y por varia cantidad de tiempo, pues es mucho más fácil formular política alrededor de eso porque pues uno puede identificar el indicador frente a las diferentes actuaciones de política pública que ha hecho y cuáles le han funcionado y cuáles no le han funcionado para que ese indicador pueda reaccionar de la manera que uno quiera. Entonces sí es importante y una de las recomendaciones está dadas en eso es que cuando tengamos una batería de indicadores estándar independientemente del matiz político o económico que se le da el cambio de desarrollo, pues es cierto que uno tiene que tener una batería de indicadores base frente a los cuales uno debe reaccionar y los que dan cuenta de las grandes apuestas que tiene o de las grandes necesidades que tiene la ciudad. Relacionado a eso, pues digamos que creo contestar un poco la pregunta y es que estamos elaborando ese producto y damos unas recomendaciones a la próxima administración. Bueno, yo aquí hiciera como concluir con tres aspectos fundamentales. El primero, yo concuerdo con Antonio en que yo cuando empecé en el distrito pues comencé a mirar todos los acuerdos del consejo y siempre venían unos con, crece un sistema, entonces venía como el hijo menor, sale el acuerdo y crece el sistema. Ahora todos vienen, es con un aplicativo móvil, entonces es fundamental que comencemos a revisar estos temas porque en los ciclos de gestión pública, cuando uno llega, entonces se entiende el problema, entonces se demora el primer año y entiende el problema, el segundo estructurado por la contratación pública, lo del sistema, el tercero, rogando a Dios que se adjudique, que no lo den a uno a tener problemas, cuando se adjudique en tecnología el sistema ya no funciona. Es una realidad. Hace tres años cuando yo inicié la administración, uno hablaba de los temas de nube y eso era una cosa. Hoy es una realidad como dice Antonio, no tiene sentido que un gestor público compre servidores, pues eso ya tenemos que pues sacarlo en la cabeza. Imagínense, y esto es una conversación que tuvimos hace tres años. Y ahí lo ato con el punto que dice Antonio, en temas tecnológicos es bien complicado definir indicadores que trasciendan. Pongo otra anécdota para que ustedes lo digan. Si yo en este momento me sentara a revisar el cumplimiento del plan maestro de telecomunicaciones que hizo además una administración, no va a ser muy lejana, porque fue la de Lucho Garzón o la de Samuel Moreno, no estamos hablando de una cosa de hace 30, 40 años. Un indicador de éxito en el distrito era el número de teléfonos públicos. Imagínense ahorita yo que a pararme decirles, cumplimos, le cumplimos a la sociedad porque logramos los 30, un teléfono público por habitante, yo no sé cómo era estaba medido. Entonces, pues ustedes me van a decir este tipo en que están pensando. Así evoluciona la tecnología. Es tan dinámica y es apasionante. Y por eso está apasionante y lo hubo con el tema de analítica de datos. Yo soy un convencido, como lo digo, fanático, como ustedes lo vean, que la analítica de datos va a resolver muchísimos problemas a un menor costo. Hacer cruces de bases de datos, hacer interoperabilidad va a ser muchísimo más barato, muchísimo más eficiente que idear los sistemas, como decía Antonio. La cantidad de datos que vamos a tener con los sensores, con el Internet, las cosas, pues va a tomar las decisiones en tiempo real casi de política pública. Entonces, Dios nos ha bendecido la suerte de estar en un momento histórico en que vamos a tener la posibilidad de hacer eso. Pero ahí es fundamental un punto que tocaba acá el representante de la Aveduría, y es que tenemos que prepararnos. Tenemos que preparar nuestro capital humano. Ya es una realidad. Nosotros no podemos tener funcionarios ni públicos ni privados o gestores sin que en el futuro no tengan las habilidades de hacer una analítica de datos, porque pues va a ser imposible tomar las decisiones. Y hay alguna invitación, perdónenme si soy un poco abusivo, de la cuña, hay una página que nosotros desde la alcaldía tenemos, que está en Bogotá, prende TIC, donde hay una serie de contenidos de cuarta generación. Eran antes unos cursos virtuales, pero ahora nos volvimos contenidos, porque pues yo, digamos, no somos gente educativa, pero nos dejamos al aire para nos destacar los compañeros del distrito que quieran ver, pues ahí están, ahí hablamos de Internet de las cosas, de Big Data, de la nube, de lo que está pasando. Es una semilla muy inicial. Ojalá pues estos programas de formación virtual o de formación pues continúen. Ese es el tema que ahora que hablaban de también las administraciones que tenemos que ya poner en discusiones cómo vamos a transformar nuestro distrito para los retos que vienen. Porque pues la industria está avanzando muchísimo, lo que no está viendo en los Estados Unidos, en Europa. La toma de decisiones se está haciendo de una manera acá muy, muy avanzada. Y como yo les decía al principio de la discusión, no podemos seguir quedándonos en el foro y pensar, sí, los videos son muy bonitos, ¿qué no le dicen? En un minuto todo lo que está pasando en Internet. No, eso es clave. ¿Por qué es clave? Porque también el mundo cambió. Yo no sé si a ustedes les está pasando que uno ve cosas como que entra y a Google vean todas estas cosas y le dicen ahora que la tierra es clara. Sí, y hay gente que se lo cree, que es lo más grave, porque las vacunas le hacen daño a los niños. Pregúntenle a una persona del siglo XIX. No está hablando del siglo XX. Una persona del siglo XIX, cuando trajeron toda la ciencia y en el mundo, se revolucionó. Decirle esto, pues él diría, pero usted cómo está diciendo eso. Entonces, ¿cómo lo contrarresta eso? Prohibiendo Facebook, diciéndole a la gente, no, no sé, es imposible. ¿Cómo lo contrarrestamos del Estado? Divulgando información, divulgando datos, haciendo documentos, haciendo el trabajo que, como decía Antonio, ustedes son los garantes de que esta ciudad continúe liderando los temas que el gobierno nacional, ustedes los técnicos, los profesionales, que están todo el día generando información. Y ese es el llamado a que sigan haciendo ese excelente trabajo. Porque esas son nuestras armas para esta lucha. Porque el día de mañana, pues, dicen, también alguien se inventa una tendencia, que ustedes saben que además la replica con un algoritmo, entonces comienza a haber esa tendencia. Entonces, es que Bogotá va a dar un terremoto, que se va a acabar, o quién sabe con qué locura, lo que uno ve. ¿Cómo se contrarresta obteniendo información y que la gente sienta la tranquilidad y la confianza que su ciudad, su Estado, le está respondiendo? Esa va a ser la respuesta del Estado en el futuro, probablemente. Porque, pues, las otras cosas del Estado, pues, ya lo ve, digamos, la ciudadanía, el colegio, los servicios públicos. Pero esa es la que tenemos que trabajar como servidores públicos. Darle la confianza a la ciudadanía, que lo que estamos divulgando es real, que tiene un acervo estadístico, que tiene un sustento técnico, porque esa va a ser nuestra mejor herramienta, nuestra arma de defensa, frente a los desafíos que vamos a enfrentar. Muchas gracias.